La imagen informativa de Taxco En la siguiente hora las noticias locales y estatales que han acontecido Conozcamos los sucesos del día a día La imagen informativa de Taxco Ya está terminando el último puente vacacional del año Y los saludo con gran gusto desde este su espacio de noticias La imagen informativa de Taxco Hoy es lunes 17 de noviembre del año 2014 Y le agradezco que me acompañe en esta emisión Iniciamos Entregaron apoyos asistenciales a los sistemas CIF municipales Por parte del gobierno del estado Veamos esta nota de la agencia de noticias Guerrero En el marco del inicio de las Caravanas Culturales por la Paz y la Armonía Marxitania Ortega asistió con la representante del gobernador Rogelio Ortega Martínez Y de su esposa Rosa Isela Ojeda A la entrega de apoyos materiales y equipamiento para cocinas escolares Y comedores comunitarios de la entidad Con una inversión de más de 7 millones 340 mil pesos Marxitania Ortega destacó el inicio de las Caravanas Culturales por la Paz y la Armonía Como una iniciativa del gobernador para fortalecer el diálogo con los guerrerenses Para construir el guerrero que queremos con la participación de todos los sectores En el evento realizado en la explanada del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero Entregaron los apoyos a los comités y a las presidentas de los sistemas CIF municipales Para que continúen con los programas alimentarios a favor de los grupos más vulnerables De agencia de noticias Guerrero, Jenny González Sabía que la ciudad de Los Ángeles es la más grande de la costa oeste en Estados Unidos Pasando a las noticias locales Para el día 20 de noviembre en esta ciudad Se tiene planeado hacer una concentración en memoria de los 43 normalistas desaparecidos Más de 40 días han transcurrido desde los hechos que ocurrieron un 26 de septiembre Allá en la ciudad de Iguala Más de 40 días y todavía siguen las manifestaciones En este caso pues un grupo de simpatizantes de los estudiantes de Ayotzinapa En el centro histórico de esta ciudad, en la explanada Al frente del templo parroquial de Santa Prisca Pues pusieron estas veladoras de alguna manera para recordar hasta el momento la desaparición de los 43 estudiantes Por su parte nos dimos a la tarea de entrevistar a un maestro egresado de la normal de Ayotzinapa Mismo que nos da a conocer el motivo de estas veladoras Profesor, nos comenta que usted es egresado de la normal de Ayotzinapa Señor, ¿qué nos puede decir de lo que está llevando a cabo aquí? Pues mire, estamos realizando varias actividades de forma pacífica Como protesta y el apoyo a los compañeros normalistas Bueno, que sufren el atentado el pasado 27 de septiembre Y que a estas alturas pues no tenemos una respuesta favorable Y estamos precisamente haciendo algunas colectas Recolectando víveres para hacérselos llevar a los padres de familia de los hermanos normalistas ¿Dónde es el centro de acopio, señor? De hecho, lo estamos haciendo aquí en estos momentos a partir de las 5 Tenemos varias fechas marcadas, vamos a estar el día 20 de este mes, el próximo jueves Aquí a partir de las 5 estaremos recolectando víveres ¿Aquí en este cerco? Precisamente en este lugar donde están las 48 fotografías de los hermanos normalistas Las velas y una actividad similar a esta, aquí estaremos ¿Quiénes trajeron las velas, señor? Las velas son de los ciudadanos de aquí de Taxco, los visitantes, los turistas y padres de familia Alumnos de las diferentes instituciones educativas Hacen la figura, ¿verdad? Sí, precisamente es el 43 de los 43 compañeros normalistas ¿La de arriba también? La de arriba son las lonas de protesta Algo más que quiere decir referente a esto, ya va para los dos meses Exactamente, ya va para los dos meses ¿Movilizaciones, señor, aquí en Taxco? Pues de hecho va a haber varias actividades en protesta, les vuelvo a repetir como esta Hay varias movilizaciones a nivel nacional, comentaba el 20 de noviembre, todos de negro a nivel nacional Y pues invitamos a la ciudadanía, a la ciudadanía que se reúna con nosotros en este punto Aquí estaremos, lo decía, el día nacional El 20 El día 20 de noviembre Todos de negro Todos de negro ¿La hora, señor? A partir de las 5 de la tarde, en este punto aquí estaremos igual recolectando víveres y económico ¿Va a ser tranquila, en paz? Claro que sí, todas las actividades que están realizando aquí en Taxco son pacíficas Pues sí, de igual manera, para que la gente se une a nosotros, que no tengan miedo No es intimidar a nadie, al contrario, yo hablo como normalista, también fui normalista Estoy de Ayotzinapa 100% y pues bueno, estoy abogando por mis hermanos normalistas Porque todo lo que se ha dicho de ellos, ellos no son vándalos, ellos no son ningunos delincuentes Tienen una causa, güey Así es, todo se ha luchado por una noble causa Por trabajar Que es la de mantenerse en la escuela Les voy a repetir, es una escuela de gobierno, una escuela en donde asisten puros jóvenes Pues de escasos recursos económicos Padres de familia, no me van a dejar mentir los padres que se ven Se nota en la forma de mentir a los padres de familia Que vienen de comunidades apartadas ¿Usted da clases aquí, desde aquí de Taxco? Yo trabajo aquí en Taxco, en la escuela de Casahuasca, en la primaria Pues bueno, aquí me voy ¿Entiende pues lo que está pasando más profundamente? Ah, claro que sí, porque yo he vivido las diversas situaciones Así como este tipo de atropellos con los normalistas Yo lo viví en el 93, los policías nos balancearon Igual, nosotros hacemos moteos, hacemos marchas Para que el gobierno nos apoye como normalistas Y la matrícula aumente, la beca alimenticia aumente Ya que es mínimo lo que el gobierno otorga Sí, porque se hablaba de 234 mil analfabetas Pero entonces sí había trabajo para todos los normalistas egresados ¿No es así? Así es, pues de que trabajo lo hay Pero el gobierno, entre más pasa el tiempo Reduce el número de plazas Y pues bueno, yo no sé con qué finalidad Pero de que haremos maestros y capaces de irnos a cualquier comunidad Claro Ahí estamos Bueno, entonces esta es la posición el 20 de noviembre El 20 de noviembre, todos de negro Vía nacional, a partir de las 5 de la tarde estaremos en este punto ¿Van a aportar alguna vela? Claro que sí, se le está haciendo una vela Un donativo ¿La salida, señor, de qué punto va a ser? No hay ningún punto, no hay ninguna marcha Es aquí nada más Se van a congregar Es una luz de esperanza exactamente La luz de la esperanza el 20 de noviembre Así es, y de hecho pues su nombre lo dice La luz de la esperanza Estamos con la esperanza de que los hermanos normalistas Regresen con vida ¿Algo más que quiero agregar sobre este? ¿Algún llamado a la gente de Taxco? Pues yo invito a toda la gente que no tenga miedo Que se acerque a este tipo de actividades que son pacíficas Y vuelvo a repetir Y es en apoyo a un fin Apoyar a los hermanos normalistas No es ninguna actividad que vaya en contra de Sino al contrario Sí, porque hay temor, ¿verdad? Así es, hay mucho temor Y pues yo los invito a que no tengan miedo Que los quitemos de esta venda de los trozos El peligro pues está casi a la esquina de nuestras casas Y pues bueno, luchemos Luchemos por qué nos espera más adelante Dentro de un par de años Qué le espera a nuestros hijos pequeños Que no tengamos miedo Que luchamos por tener un país Un estado con paz y tranquilidad Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Ya lo dio a conocer Para el día 20 de noviembre Por la tarde, a las 5 de la tarde Están convocados A una congregación Todos vestidos de negro para pues seguir Pues pidiendo que lleguen con vida A los 43 normalistas Allá en la esplanada Del centro histórico de esta ciudad de Taxco Para la imagen informativa de Taxco Antónimo Gamaz Castrejo De acuerdo con información De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Existen 24.800 personas Reportadas como desaparecidas Es por eso que el Congreso de Guerrero Analiza incrementar la penalidad Por el delito de desaparición forzada Hasta con 60 años de cárcel De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Diputados del Congreso de Guerrero Hicieron un llamado al gobernador interino del estado Rogelio Ortega Martínez Para resarcir la ruta de las instituciones La legisladora local Avelina López Rodríguez Manifestó que el estado de Guerrero Es una de las entidades Con mayor pobreza e inseguridad Por lo que exhortó al mandatario estatal A buscar alternativas Para cambiar la historia del estado En torno al tema De los 43 estudiantes desaparecidos De la norma rural de Ayotzinapa López Rodríguez Urgeó el gobernador A dar con los responsables Y castigar conforme a la ley Y asimismo Trabajar para mejorar La situación de crisis En la que vive El estado de Guerrero Buenos días Nos encontramos con Alejandro Francisco Cárdenas Aimas Señor, ¿qué nos puedes decir Sobre la importancia de la meditación Hoy en día Da las condiciones Se está viviendo en Guerrero Y en todo el mundo O de violencia ¿Qué importancia tendría la meditación? O debe de tener la meditación Bueno, la meditación Lo que ayuda mucho A la persona individualmente Es a estar más tranquilo A estar con mejores condiciones De salud emocional Y al mismo tiempo Hay una Pues ahora sí que En el lugar que se medite O sea ciudad O barrio Hay un poco más De armonía Hay más tranquilidad ¿Considera que Por eso estamos viviendo Estos tiempos Porque no hay Armonía con sí lo mismo? También Es un motivo Aparte de más cosas Bueno, todo esto viene Porque en unos días Se va a presentar René May ¿En dónde? Ah, va a estar En el Expo Mujer En Ciudad de México World Tree Center A las 10 de la mañana El día 29 De mi viernes Para todas Todas aquellas personas Que quieran asistir Todas las personas Que quieran asistir Al evento Este A recibir sanación A conocer más De mensaje De paz De salud Pueden asistir Ah, bueno Entonces ahí Se enseñarían Lo que es el masaje ¿No? Reactivación Se llama Regeneración celular Pueden conocer Hay otra terapia Que se llama Expresión celular Hay varias terapias Pero las más Aquí hay personas Que ya tienen Esa Sí, se capacitaron A 12 ¿Cuántas personas? 12 personas Se capacitaron ¿Y dónde se pueden ver Estas personas? Porque es importante Bueno, yo les puedo dar Información En mi número ¿Qué número es? Es 2-17-7-3 El teléfono de casa Y el celular 7-6-2-1-9-3-6-9 ¿Qué es Regeneración celular? Lo que ayuda La regeneración celular Se estimulan Células emocionales Y estas A través del sistema nervioso Estimulan Células madre Entonces llevan La información correcta Al cuerpo Y por eso La gente sana Es el beneficio Es el beneficio Sanan Emocionalmente Y físicamente Esto Se lo enseñaron Lo enseñó René Mey Sí A René Mey Se lo enseñaron Los Ángeles Hace 30 años Y le dijeron Que no lo iba a enseñar Hasta que llegara Aquí a México ¿A México? Ajá ¿Por qué a México? Porque Aquí hay una Información O un código Donde aquí va a despertar Muchas cosas Positivas ¿En México? Es la importancia Ciertas cosas Muy importantes Positivas Se van a dispersar Al mundo De aquí De México Sí De México Qué interesante Bueno Entonces ¿Para qué fecha Se prevé que llegue A venir René Mey Aquí a Tazco? Puede ser En marzo O Que no es muy seguro En marzo Pero ya Con seguridad Va a ser En junio O julio Bueno Entonces Para reiterar La invitación ¿En México Va a estar ¿Cuándo? El día 29 de noviembre ¿Dónde? A las 10 de la mañana En el Gortris Ciudad de México Ah muy bien ¿Algo más Que deseas agregar? No Está bien Ok Gracias Sí A su lado Interesante Este sistema De curación Para la imagen Informativa De Taxco Antonio Gómez Castrejo Sabía que Un caballito de mar Puede recoger objetos Con la cola Y pasando a otros asuntos Habitantes de la comunidad De Paintla Respaldan la fundación Zahid Majul Ballesteros El presidente De la fundación Zahid Majul Ballesteros Visitó La comunidad De Paintla Distante A unos 20 kilómetros De estas ciudades De Taxco Un lugar lleno De historias Y leyendas Un lugar lleno De necesidades Como varias comunidades Carecen Por su parte La fundación Zahid Majul Ballesteros Conociendo Pues las necesidades Básicas Que tiene Pues nuestra gente Les dio a conocer En que Se les puede ayudar Como fundación En este caso Como bastones Andaderas También Este Pues Concederles Cursos de capacitación En uñas Corte Inconfección Entre otras Ahí es donde Pues conoció De viva voz Que pues mucha gente Tiene necesidad De viajar A diferentes partes De esta Del territorio mexicano Como es A México O Acapulco Dado que Algunas personas Pues tienen problemas De enfermedades Degenerativas Y en este caso Pues la fundación Zahid Majul Ballesteros Pues apoyando Por lo menos En los viáticos Para mejorarles Y hacer un traslado Pues digno Pues los apoyó También escuchó Que hay necesidades En las escuelas Como en la En el kinder En la primaria Ahí es donde Se les va a apoyar Continúo diciendo Que el disco Téngamelo listo Que lo tenga Que lo tenga ahí Porque va a ir el doctor A ver Por favor Bueno pues Este Después de hablar de esto Pues yo creo Yo me da mucho gusto Quiero agradecerles A todos y a todas Amigos y amigas Humildemente Se los digo El tiempo que me han podido Dedicar Se los agradezco Muchísimo De verdad Y este Pues aquí estoy con ustedes La próxima semana Yo creo que el jueves Si yo no puedo venir Viene el señor Nicho Giles Con Charlie Quizás con Panchito Y con Monserrat Quizás Con Rubén Con todos ellos Y si puedo Me cuelo Y yo también También quiero verlos Pero para traerles Una tonelada y media De cemento Para Kindle Y también Traerles el aparato eléctrico Como que ve Sí, digamos Que apoyes Allá arriba Está un camino Que está bien feo Y ahorita En este Calle del Agua Se desbajó todo Y ahí bajaban Todos los Escuelantes Y ahorita Pues están bajando Y están Y están Y Y Y Y Y Y así es como La gente De esta comunidad De Paintla Teniendo la confianza En el presidente De la fundación Zaid Majul Madrid Pues escuchó Todas las La problemática Que atraviesan Esta comunidad Ahí mismo Les dio contestación Democráticamente Lo que se podía Apoyar Como fundación Y así es como Se va a apoyar Al Kindle Ya que Democráticamente Se eligió Ante la presencia De más de 200 Vecinos De esta comunidad De Paintla Pues Escucharon Y solicitaron El apoyo Al presidente De la fundación Zaid Majul Ballesteros Por su parte Nos dimos a la tarea De entrevistar Algunos de los Beneficiados Por parte De la fundación Zaid Majul Y esto fue Lo que nos dijeron Gracias Bueno, en nombre De la fundación Zaid Majul Ballesteros Les damos Las primeras Gracias Muchas gracias Venimos No, venimos antes El jueves El jueves Ya quedamos En primer lugar Me da Un compromiso Con la congelada Y media De cemento Para un jardín De niños De aquí Del centro Posteriormente Va también A traer Más cemento Para un camino Y sobre todo Los apoyos Que trae Para los enfermos Apoyos económicos Para que se compre Su medicina Va a traer Un apoyo De un doctor Para que evalúe A ciertas personas Que están enfermas Y apoyos Y apoyos Para apoyar El deporte También Para apoyar Y para promover El deporte Que es lo más Importante Que queremos También Entonces Eso es lo que Nos va a traer Y le agradecemos Por su valioso apoyo Que nos está dando Porque nos está apoyando Mucho Y no es la primera Vez que viene Y nos va a seguir Apoyando Es una persona Muy altruista Que está apoyando A las personas Gracias ¿Cómo supo De la Fundación Saiz Majul? Pues por medio De unos compañeros Unos amigos Por medio de ellos Nos vienen a conocer La Fundación Y hemos ido a gestionar Y se nos ha estado apoyando Muy bien ¿Qué opina ahora De la Fundación Saiz Majul? No, pues que sí Apoya Como dices Y está Lo que promete Lo está haciendo Lo está prometiendo Y está apoyando ¿Algún agradecimiento De la comunidad? Pues en nombre De toda la comunidad Pues le doy las gracias A señor Saiz Por que nos ha estado apoyando Estaba apoyando muchísimo Bien Mi nombre es Félix Aviles Reyes Y en nombre De toda la comunidad De Páingla Que se reunió Pues agradeciendo Al señor Saiz A la Fundación Que él preside Por esos apoyos Que nos ha estado dando Y por los compromisos Que se comprometió Y que sabemos Que va a cumplir Entonces en nombre De toda la comunidad De Páingla Muchísimas gracias Buenas tardes Somos de la Televisión De la Comunidad De Páingla Nosotros somos El Comité De Asociación De Alumnos De 2014 De 2015 Mi nombre es Nayeli Crisel Soy la tesorera Del Comité Muy bien ¿Qué beneficios Van a obtener De la Fundación De la Fundación Zahid Mahol Ballesteros? Vamos a obtener Beneficios Económicamente Nos va a poder Al Señor Para hacer unos comedores En la escuela Y un balón Para la secundaria Para los otros ¿Qué opinión tienen De la Fundación Zahid Mahol Ballesteros? Que está muy bien Pues nos ha apoyado Mucho tanto a nosotros Como a las demás personas Y a otras comunidades Estamos agradecidos con él ¿Cómo se nos enteraron De la Fundación Zahid Mahol? Por parte de nuestros papás De las personas Que nos ha dado Pues él nos va a apoyar Nos va a apoyar Muy bien Estamos en la tele Secundaria Justo a partir de domingos De la comunidad De Páingla Y estamos agradecidos Con la Fundación De Zahid Mahol Gracias Gracias Mi nombre es Linda Segura Porcayo Soy Presidenta Del Comité Del Jardín De Niños Plano De la comunidad De Páingla ¿Qué beneficios Va a obtener De la Fundación Zahid Mahol Ballesteros? Una tonelada De cemento Que nos va a donar Para que nos va a servir Para hacer una barra Del jardín de niños Ya que se desborda Mucho En una parte De tierra Y nos va a ayudar Con esa tonelada Para hacer una barra Que Obtendríamos beneficio Para que así Ya no se desborda La tierra Ni los niños Puedan correr Algún peligro ¿Cuántos niños Son los que se van A beneficiar? 39 niños Muy bien ¿Cómo se ha enterado De la Fundación Zahid Mahol Ballesteros? Gracias a los Este A don Félix A don Ramón Que nos han Hace comentarios De esa fundación ¿Y qué opinión Tiene ahora? Este pues Que Sí que son los que Sí que son los que Sí han apoyado Mucho Hemos metido Pues ahora sí Fue una solicitud Y lo bueno Fue que sí Nos apoyó No tuvimos que insistir Mucho para Para ese beneficio Gracias a la Fundación Zahid Zahid Mahol El Comité De Padres De Familia Y todos los padres Les damos las gracias Por este apoyo Que nos ha brindado Así es Ante más de 200 vecinos De la comunidad De Paintla El presidente De la Fundación Zahid Mahol Ballesteros Estuvo presente Donde escuchó Toda la problemática Relacionada Pues a sus necesidades Básicas Donde se les va a apoyar A un kinder Con cemento Y también se les va a ayudar A los ancianos Entre otros También se regalaron Balones De básquetbol Y de fútbol Todo esto Forma parte De lo que impulsa La Fundación Zahid Mahol Ballesteros Para la imagen Informativa de Taxco Antonio Gómez Cartrejo Pasando a las noticias Publicadas por Diario 21 Promoverán Gobernador Y Alcalde de Taxco Para Patrimonio De la Humanidad El presidente Municipal de Taxco Salomón Majul González Recibió al gobernador De Guerrero Rogelio Ortega Martínez Quien realizó Su primera gira De trabajo Por la localidad Donde se pronunció Porque buscará Que la UNESCO Nombre a la ciudad Patrimonio De la Humanidad En la reunión Que programó El grupo Proyecto Guerrero En la que ambos Fueron invitados Especiales El alcalde Dijo que habrá Una coordinación Estrecha Para que haya Un desarrollo Sustentable Expresó Que Taxco Cuenta con un gobernador Oriundo De este lugar Por lo que dijo Que los habitantes Están contentos Por tener A un mandatario Del estado Que seguro Ayudará Al municipio Agradeció Y dio la bienvenida Al ejecutivo Del estado Y también dijo Que entre los gobiernos Se podrán realizar Acciones Y proyectos De beneficio social Majul González Indicó Que es momento De unir fuerzas Firmes Y decididas Para el desarrollo Del municipio Dijo que la voluntad De los gobiernos Es sin duda La bandera Del progreso Mencionó Que hay actividades Que se tienen Que ir desarrollando Con la ayuda Del gobierno Del estado Para que haya Mejores condiciones De vida Por lo que el gobernador Externó Total apoyo Para Taxco Y al mismo tiempo Dijo que luchará Para que la UNESCO Nombre a la ciudad Patrimonio De la humanidad Y dio total respaldo Al gobierno De Salomón Majul González Ortega Martínez Mencionó Que apoyará Para la promoción De la ciudad Y haya más turismo Y el reforzamiento De la artesanía En plata Expresó Que se apoyará Al proyecto Que se tiene Para la construcción De la imagen De la Virgen de Guadalupe Más grande Del mundo Hecha en plata Y eso será Un atractivo Más para Taxco Que lo necesita Dijo que apoyará Para la construcción Del teatro De la ciudad Así como De las necesidades Y demandas De la población El gobierno de Taxco Cumplió con el compromiso De llevar a cabo La pavimentación De la calle Municipal Con 615 metros lineales El presidente Que más obras Ha hecho aquí En esta comunidad Beneficiando A más de 500 habitantes De esta comunidad Compromiso cumplido Taxco Gobierno que cumple Aún no ha probado Unos exquisitos tacos De cabeza de red Anímese Y acuda A Tacos Nava Los mejores tacos De cabeza de red Contamos con servicio A domicilio Teléfono 622 3176 Para un buen taco Tacos Nava Tu restaurante Cuatro Caminos Y su bar La Luna Te invitan Para que vengas A disfrutar Y saborear Sus ricos Desayunos Comidas Y cenas Todos los días En un ambiente 100% familiar Además No te olvides De los jueves Pozoleros Disfruta De un exquisito Pozole Blanco Verde Y rojo Tacos dorados Tostadas Y las ricas patitas A la vinagreta Todo esto Acompañado De la mejor música Con el grupo Auténtico Y grupos Y grupos invitados Ven a pasar Una tarde De lujo Campus 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 Taxco Te ofrece Una extensa cartelera De actividades Culturales Y académicas Del más alto nivel Disfruta los conciertos De música El teatro La danza Las exposiciones Y el cine Asiste a las conferencias Cursos Talleres Y actividades infantiles Que ofrecemos Te esperamos En la exhacienda Del Chorrillo Cada semana Tenemos opciones Diferentes Para ti Consulta nuestra cartelera En www.cpetasco.unam.mx Síguenos En el Facebook De la comunidad Del Cepetasco O llámanos Al 622 0124 Somos la UNAMI Guerrero Donde se construye El futuro Construye el futuro Universidad Juan Luis Alarcón La misión En nuestra universidad Básicamente es Formar personas Íntegras Que respeten La dignidad De los demás Y al medio ambiente A lo que nos interesa Que nuestros alumnos No nada más Sean buenos técnicos Sino también Que sean buenos esposos Buenos hermanos Buenos hijos de familia Y que esto lo transmitan A la siguiente generación Que sean competitivos En su campo profesional Aquí Contamos Afortunadamente Con unas instalaciones Adecuadas Contamos Con planes Y programas De estudio Actualizados Contamos Con una planta Docente A la altura De las exigencias De las circunstancias Desde luego Contamos Con una biblioteca Amplia En lo que es Derecho Y en lo que es Contaduría Y en lo que es Administración Desde luego Fomentando una cultura Emprendedora A través de la investigación Para el desarrollo Social Pero con equidad Y con justicia Universidad Juan Luis Alarcón Funerales Carranza Y Mendoza Se pone a sus órdenes Para esos momentos Tan difíciles Contamos Con todos Los servicios Que le incluyen Asesoría En trámites Funerarios Servicio Las 24 horas Y traslados A toda la república Estamos ubicados En nuestras dos Únicas sucursales Ojeda Número 5 Teléfono 622 3220 Y sucursal Los Arcos Teléfono 622 1095 Recuerde Excelente servicio En funerales Carranza Y Mendoza Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Para el niño Para la niña Para todos Para Taxco Landa Visión Pasando a otros temas Siempre lucharé Porque se cumplan Los derechos De las mujeres Indico Flores Majul Omar Jalil Flores Presidente En el marco Del 363 Aniversario Del natalicio De Sor Juana Inés de la Cruz Resaltó La importancia De generar Las condiciones Que hagan cumplir Los derechos De las niñas Y mujeres guerrerenses Omar Jalil Dijo que Sor Juana Inés de la Cruz Nació en San Miguel Nepantla Virreinato De Nueva España Donde hoy Se localiza El Estado De México El 12 de noviembre De 1651 Señaló Que su nombre Antes de tomar El hábito Fue el de Juana de Azbaje Ramírez Ya que fue Hija natural De la criolla Isabel Ramírez De Santillana Y el vizcaíno Pedro Manuel De Azbaje Mencionó Que la vida De Sor Juana Inés de la Cruz Debe ser un ejemplo De que las mujeres Pueden lograr Sus metas En la vida Añadió Que los valores De lucha Y justicia Social Que representa Deben prevalecer No solo Para la historia Sino para su Aplicación En el Estado De Guerrero Enfatizó Que en Guerrero El número De hogares Con jefatura Femenina En el año 2010 Era de 216.879 De un total De 805.230 Hogares Por lo que Hizo hincapié En que es Digna de reconocer El esfuerzo Que las mujeres Guerrerenses Hacen por sacar Adelante sus hogares Y con ello El desarrollo Del Estado Finalmente Flores Majul Enfatizó Que las mujeres Guerrerenses En él Tienen un aliado Y que seguirá Trabajando firmemente Para que cada niña Que nazca En Guerrero No enfrente Desigualdad Y discriminación Para que las mujeres Guerrerenses Tengan los mismos Espacios En la vida Laboral Y política Sabía que El lago Baikal De Siberia Es el lago Más profundo Del mundo Y en otro De los temas Vuelven a ocupar La calle De fundiciones Comerciantes En el tianguis Sabatino Como yo es costumbre El tianguis Sabatino Llegan muchos Vendedores ambulantes Y como podemos Observar Esta calle Ya había sido Despejada Semanas atrás Hoy nuevamente Caen otros Cartoneros Que están invadiendo Lo que es La vía pública Como podemos Observar Por los dos Extremos Y también Están inconformes Los que ya Se establecieron Adentro de La oficina De adquisiciones Y dicen No es justo Que nosotros Ya nos hayan Reubicado Y ellos Hayan ocupado Nuestro lugar En entrevista A Emanuel Bernardino Al director De reglamentos Y espectáculos Nos da su punto De vista De este problema Que ya prevalece Y es difícil Erradicarlo Buenos días Buenos días ¿Qué pasó Con el comercio Informal? Ya que Hacen caso A misos Pues andan aquí Vendiendo De manera ambulante Y han provocado Un amortiguamiento Terrible Afortunadamente Pues son Un grupo De cinco Mujeres Que siempre Cada vez Que nos están Amoranzas Nosotros ya Nos vamos a Notificar Y ahora Si ellos Hacen el vecino Te vamos a Acuérdico No hay reglamentos Y es el decomiso De su producto Y la detención Con seguridad Pública De las personas Tú sabes Que ya se Hacen un Conero Y esto es Un acuerdo De cabildo En donde Ya se reubicaron Los cartoneros Tienen que Respetar su Luzgar Y ya no Tiene que ver Gente vendiendo A nadie Esas personas Que están Vendiendo De manera Ambulante No tienen Un líder Como para que Hablas con ellos Se pusieran De acuerdo Y se vuelven A sus parcias Es que desafortunadamente Estas 5 personas Que te digo Que son las Que ya Intentamos Son las que No se quieren Subjetar No tienen Ningún líder No quieren Este Ningún espacio Que les hemos Accionado Y es por eso Que ellas siguen En su terquedad De seguir vendiendo Pero ya te digo Nosotros Ya lo estamos Justificando verbalmente Si ellos No Acatan esta disposición Ya vamos a actuar Con lo marco Estas personas Llevan tiempo Vendiendo En la vía pública De manera ambulante O les han asignado Un espacio Y van afuera Te vuelvo a repetir Ellas si llevan tiempo Vendiendo Pero pues A todos Se les ha asignado Un espacio Y son las únicas 5 personas Que no se quieren Centrar Que quieren seguir Vendiendo En la vía pública El cual ya no se puede Y es por eso Que van a aplicar El reglamento Nada más ¿Se lo vas a saber A hacer saber A través de oficio? No, mira No puedo Darle un oficio Porque ellos no tienen Un permiso A la gente Se da un oficio O sea Su oficial Con un documento En cuanto Están establecidos O tienen algún permiso Ellos no tienen Ningún permiso Es por eso Que verbalmente Se les está diciendo Que ya no pueden Exercer esta actividad En la vía pública Y pues nosotros Vamos a actuar Como marco del reglamento Gracias Te agradezco Ya lo señaló El director De reglamentos Y espectáculos públicos El señor Emanuel Bernardino A veces Ya no haya El camino Ya no haya que hacer Con tanto problema Con los ambulantes Les habla de una manera Y les habla de otra Y nada más Se retiran Mientras él Se retira Y después vuelven A caer a lo mismo Esperemos que hagan Un poco de conciencia Porque si llegara A haber un accidente Nadie se va a ser Responsable Por lo que suceda Para la imagen Informativa de Taxco Francisco Govalle Había incertidumbre Ante la llegada De la afluencia turística A esta ciudad de Taxco Por este puente Que se dio Por este mes De noviembre En Taxco No era la excepción Había mucha incertidumbre Sin embargo Si llegó turismo Y si generó Derrame económica Buenas tardes Querido auditorio Mi nombre es Oscar Gutiérrez Informador turístico Para conocer Que pues Si tuvimos Un poquito De influencia turística En este En este pequeño Puentecito Yo pienso Que fue grato Para todos Porque nos benefició ¿Quién nos ha beneficiado? Pues he de empezar Ahora sí que No nada más Una sola persona Yo pienso Que todos Restaurantes Hoteles Este Ahora sí que Todo tipo de comercio Porque eso es lo que Vimos ¿Hubo derramentos Económicos? Un poco Bueno mucho Como otras veces Pero bendito Dios Nos dio para comer Claro Se vivió insistiendo Se prevía que no iba a estar bien Este fin de semana ¿Verdad? Prácticamente Eso estábamos pensando El temor ¿Verdad? El temor Que siempre nos damos Los mexicanos De ver cosas Que nos vamos a los extremos Como lo que pasó En Cornavaca El cierre de la autopista Pues ese fue un detalle Muy triste para todos Sin embargo Se percibe turismo Ya ahorita empieza A ver más Más tráfico Más tránsito De turismo Exactamente ¿Cómo conocerías Para ti Como informador turístico Esta temporada vacacional Que ya va a terminar? Próximamente Que bueno Lo que se refiere El puente Ya terminó Pero esperemos ya De aquí en adelante Le hacemos la invitación A todos los que nos puedan ver Y nos están captando Que no tengan temor a nada Tasco Es una ciudad Pues completamente segura Por donde caminen Los vamos a recibir Con los brazos abiertos Es la invitación Que le hacemos Pues ahora sí Que con mucha fuerza Que vengan sin miedo Que no pasa nada Aquí está tranquilo Es aquí tranquilo Dicen por ahí Muy bien Entonces ¿Se hubo turismo? Bastante turismo Muy bien Gracias Así Reconoció que sí Hubo derrama económica Dada las condiciones Que se estaban dadas Por los bloqueos En protestas Allá por Cercano a la ciudad De Cuernavaca Donde por más de 11 horas Bloquearon Pues la carretera Principal Que pues Con rumbo A Acapulco Chilpancingo Iguala Y Taxco Sin embargo Llegó el turismo Para la imagen Informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejo No afecta nada Porque tú bien sabes Que el PT Tiene su propia estrella Y es un partido Que tiene su propio proyecto Y va encaminado A la gente más humilde La gente marginada Que finalmente Somos 90 millones De marginados Y creo que el partido Trabajo Trabaja para esa gente Y que a la hora De la votación Pues jalan Con los que se engañan Pero ese no es el problema No, entonces No hay peligro En su No, al contrario Vamos a crecer En foco rojo O sea Va ¿Cuál es la posición del PT? Trabajar para la gente Que menos tiene Y claro Su proyecto es Los jóvenes Prueba de ello Que hicimos un curso El 25-26 Dirigido a la gente joven Sobre la ética Y la moral Porque todos los partidos Dicen Nos preocupamos Por los jóvenes Pero si los ven Como un bulto de carne O bien Nada más Que pongan los pendones O que digan Que es el bueno Sin conocer la realidad Que está pasando en el país Y viendo bien claro Que los jóvenes Pues es el blanco directo Del sistema capitalista Que vivimos Señor ¿Le apuesta el PT a la violencia? Jamás le hemos apuestado A la violencia Por eso te hablo De ética y moral Porque queremos generar Conciencia en el pueblo Lástima que Sí Es un reto muy difícil Porque el joven Está más entretenido En estar chateando Viendo cosas Que no le sirven Y que Carlos Cada jalón de aire Son 500 mil dólares Eso le perjudica Mucho al pueblo Pero bueno Sin embargo El partido de trabajo Tiene que luchar Para sacar De ese bache A la juventud Y ese es nuestro proyecto ¿Es su posición? Es nuestra postura Y muy claro Muy congruente Porque estamos siendo Mucha capacitación Sobre todo a los jóvenes Nos preocupa mucho La juventud Porque nosotros Se ve claro Que no pudimos Ser nada por ellos Pero los queremos rescatar Porque es el único partido Que se preocupa Por la juventud Señor Las marchas Las protestas ¿Cree que sean parte De la política? ¿O que ya debe De cambiar también eso? No Porque es la forma Del pueblo De manifestarse De tanta violencia Televisiva Que es la que tanto Le hace daño al pueblo Y que ya está Entonces Pues toda la gente Está desesperada La violencia La ha provocado Este sistema capital Y el culpable Es el que viene Muy bien Algo más que desea agregar Con respecto a lo Ocurrido aquí En Guerrero ¿Qué le debemos De apostar al pueblo? Pues apostarle Que no vuelva A suceder esto Y que finalmente Los jóvenes Los papás Que somos también Responsables De esos actos Porque hemos permitido Que los partidos Que han estado En el poder Hagan lo que ellos quieren Debemos de Hacerlos valer Esas propuestas Que lanzan En campaña Muy bien Gracias Pues ya lo dijo El coordinador Del partido Del trabajo Que no le afecta Lo que esté Aconteciendo en Guerrero Políticamente Aclaró Sin embargo Que le apuesta A proyectos Para los jóvenes Hay que impulsarlos Para que de alguna manera Pues no se desviene En el camino Para la imagen Informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejo A fin de hacer de la lectura Un hábito más frecuente En la sociedad El Consejo Nacional Para la Cultura Y las Artes Se entregó El premio De fomento A la lectura México Lee 2014 Importante reconocimiento Para quienes promueven La lectura En nuestro país En el marco Del Día Nacional Del libro El reconocimiento Se otorgó A promotores Voluntarios De los estados De Sonora Guerrero Chihuahua Chihuahua Estado de México Y Distrito Federal Por su compromiso Con la generación De nuevos lectores Hace un año Estaba trabajando Aquí en la Ciudad de México En la Central de Abastos Y venía a charlas Literalias Como público Y es increíble Esta noche Estar aquí Es increíble Comparto este premio Con todos los mediadores De salas de lectura Del país La ceremonia Organizada por la Dirección General De Publicaciones Del Conaculta A través del Programa Nacional Salas de Lectura Se efectuó En la Sala Manuel M. Ponce Del Palacio de Bellas Artes Donde los galardonados Compartieron sus historias Como mediadores De salas de lectura Y se habló De los objetivos De acercar los libros A la sociedad Y nos comprometemos A seguir trabajando Junto con la sociedad Para construir Un país de lectores Que quiere decir Básicamente Un país De mejores ciudadanos Un país De gente Que defienda Mejor sus derechos Y que exija Mucho mejor Sus derechos También Los trabajos ganadores En las seis categorías En las que se divide el premio Pueden ser consultados En el sitio web De la Dirección General De Publicaciones Y del Programa Nacional De Salas de Lectura Con información De Gabriel Vaquero Rojas E imágenes De Enrique Romero Notimex Continuamos con información De la Jornada Guerrero Hay 14.000 madres solteras Que no saben leer Ni escribir En Costa Grande El coordinador De la zona Del Instituto Estatal Para la Educación De Jóvenes Y Adultos De Guerrero Edgar Miranda Pineda Informó Que en Costa Grande Habitan 14.000 Madres solteras De entre 12 Y 39 años De edad Que no saben Leer Ni escribir Agregó Que la mayoría De analfabetas Se encuentra En los municipios De Coyuca De Benítez Y Tecpan Con 5.000 Cada uno Que incluye A hombres y mujeres Los cuales radican En las comunidades De la parte alta Y media De la sierra Abundó Que las madres Solteras En esa condición Se encuentran En los municipios De Coyuca De Catalán Atoyac Benito Juárez Tecpan Petatlán Cihuatanejo La Unión Y Coahuayutla Que comprenden La zona En entrevista Luego de encabezar La entrega De becas A madres solteras Que estudian La primaria O secundaria En la plaza Comunitaria Ubicada En esa ciudad Miranda Pineda Indicó Que la inseguridad Y el mal estado De los caminos Rurales Son los principales Problemas Que limitan La llegada De los capacitadores A las localidades Apartadas De los municipios De esa región Resaltó Que Tecpan Y Coyuca De Benítez Son los municipios Con el mayor Número de comunidades Que carecen De capacitadores Para enseñar A leer Y escribir A los jóvenes Y adultos Por los problemas De inseguridad Y mal estado En que se encuentran Las rutas carreteras En el caso De los caminos Rurales Añadió Aún se mantienen Las afectaciones Que dejaron A su paso Las lluvias De la tormenta Tropical Manuel De septiembre Del año pasado Lo que origina Que el transporte No llegue A los pueblos Apartados De la sierra Y por lo tanto La gente Se queda Sin recibir La instrucción En ese sentido Dijo que El Instituto Estatal Para la Educación De jóvenes Y adultos mayores Impulsa La entrega De decas Para madres Solteras Que deseen Aprender A leer Y escribir Con el fin De motivarlas A asistir A las escuelas A mejorar Su condición Mismo caso Que en las De mayor edad El gobierno De Taxco Realizó La construcción Delantador José de la Borda De 153 metros cuadrados Gracias señor presidente Por hacer estas escaleras Beneficiando A más de 150 habitantes De la colonia CNOP Compromiso cumplido Taxco Gobierno que cumple Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Licenciado Buenos días Buenos días ¿Qué nos podría decir De cómo se está llevando El programa Del Buen Fin En esta colonial ciudad ¿Ha habido denuncias O ha estado Todo normal? Pues mira Nosotros hemos estado Haciendo recorridos En los principales Centros comerciales En todos los negocios Participantes De aquí en Taxco Eso iniciamos Desde el día viernes Sábado Domingo Y el lunes Hoy terminamos Y si se han presentado Algunas incidencias Por ejemplo En la tienda Telmex Detectamos que estaban Vendiendo A más aparatos Con inversión de precio En la tienda Superche También nos estaban Respetando Las promociones Y descuentos Que estaban ofreciendo En materia de pintura Venílica Y también Ayer mismo En la tienda De Superche Detectamos Que estaban Vendiendo Unos aparatos DVD Defectuosos De fabricación Marca Philips Entonces De manera inmediata Tenemos estas tres quejas Ya se resolvieron Afortunadamente Pero si se hicieron Las recomendaciones A los encargados De las tiendas Porque Ahí detectamos Que estaban Con publicidad Estaban engañando Al consumidor Y no estaban Respetando Las promociones Y también De estos aparatos Defectuosos Que te comento Pues despedimos Que no los vendieran Que se abstuvieran Porque Esos son los problemas Que a veces se presentan Que venden Aparatos defectuosos Entonces Profeco está teniendo El día de hoy Todavía vamos a estar Receptando quejas Y le pido Y le pido a la población Que si haya comprado Un aparato O algún mueble En este Buen fin Pues que lo revise bien Que revise su garantía Y si no funciona Pues que inmediatamente Venga Profeco Para que hagamos Valer sus derechos ¿Hay alguna persona De guardia Que en esta oficina En lo que usted Anda en operativo? Mira Ahorita estoy yo Pero estamos Cinco personas Trabajando En este Buen fin Nos estamos turnando Tanto está abierta La oficina Como estamos haciendo Los recorridos En los principales Centros comerciales Para ver Cómo se comportan Las empresas Cómo están Ofertando las cosas Y si hay quejas Pues te repito De manera inmediata Se están atendiendo Esto lo hago En coordinación Con la subdelegación De Iguala Y bueno Ya en caso de ameritar Algún procedimiento O sanciones Pues ya A partir de mañana Se van a iniciar Todos los procedimientos ¿Y qué ¿Cuál fue la postura Del gerente De Sedrano? Afortunadamente Bueno Nosotros les hicimos Esas observaciones Que no estuvieran Repartiendo esa publicidad Que no vendieran Estos aparatos Y pues fue muy buena La respuesta La verdad El día de ayer En la tarde Les pedimos Que no lo vendieran Porque eso es engañar Al consumidor Y para eso está Profeco Para defender Los derechos Del consumidor Al momento Entonces Pues si obtuvimos Buena respuesta También de la tienda Telmex Retiraron la publicidad Porque pues esto es Inducir el error Al consumidor Que tú veas Un aparato Lo ves a un precio Y a lo mejor Te lo quieren dar A otro Entonces Nosotros vamos a estar Atentos Y repito Si la gente Tuviera alguna Alguna queja Pues que lo haga Vaya Que venga aquí Con su póliza De garantía Y su nota O factura Y pues vamos a proceder En consecuencia Gracias A tus órdenes Ya lo señaló El director De la oficina De Profeco Así es como Algunas tiendas Están vendiendo Artículos nuevos Pero muchas veces Con defecto O muchas veces Ya están usados Hay que poner Atención En lo que va a comprar Para la imagen Informativa de Taxco Francisco Ovalle De la oficina Doscientas son las figuras Que adornan El cielo de León Guanajuato Durante el Festival Internacional del Globo Este año Países como Alemania Estados Unidos Canadá Argentina Bélgica Venezuela Brasil Y México Exhiben 30 diseños especiales Sin embargo El público Tiene a sus favoritos Estaba curiosísima La de Andy Red Uno de Star Wars Que vi ahorita El Darth Vader Es uno Y el payaso Yo creo Ah, ese de básquetbol Que me va despegando Ese es mi favorito El del faro El de La película De Star Wars El búho despeinado Está muy difícil Es una pregunta Muy difícil Porque todos Están preciosos Y lo espectacular Son los colores El estado Confía en una derrama Económica De 500 millones De pesos Con la visita De más de 450 mil Personas Al Parque Metropolitano De Durango Durango Me parece que es un festival Muy bonito Está muy padre Para estar con toda la familia Y traer aquí a los niños A ver tanta figura Que hay en los globos De Guadalajara Cada año Los globos son más Y pues Se está poniendo muy bien La verdad De Monterrey Es una experiencia internacional Algo que nunca he vivido Ver el despegar de los globos Algo inigualable De Guadalajara Muchas fotos padres Globos Convivir Se espera que dos millones De fotografías Suban a las redes sociales Al tratarse de uno De los espectáculos Más importantes del año ¡Suscríbete! 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 Aún no ha probado Unos exquisitos tacos De cabeza de red Anímese Y acuda a Tacos Nava Los mejores tacos De cabeza de red Contamos con servicio A domicilio Teléfono 622-3176 Para un buen taco Tacos Nava Funeraria Montecristo Le ofrece Sala velatoria Ataúz de madera En Astracam En varios colores Spots en radio Y televisión Traslados a toda la república Con precios accesibles Y servicio Las 24 horas Tenemos dos únicas sucursales En Avenida de los Plateros Y en la calle Del Chorrillo Los teléfonos son 622-7155 622-7430 Y 622-5332 Funeraria Montecristo La salud bucodental Tiene un papel importante En la calidad de vida De las personas Y si usted quiere cuidar sus dientes Y su salud bucal Acuda a la clínica dental Montaña de Plata Que cuenta con los siguientes servicios Amalgamas Amalgamas Resinas Restauraciones estéticas Cirugía bucal Ortodoncia Endodoncia Blanqueamiento dental con láser Anestesia digital sin dolor Consultor especial para niños Cámara intraoral Que es un diagnóstico por computador Que es un diagnóstico por computador Que es un diagnóstico por computador Rayos X Aparte su cita al teléfono 624-3174 Recuerde La salud bucal no es un juego Clínica dental Montaña de Plata Universidad Juan Luis Alarcón La misión en nuestra universidad Básicamente es formar personas íntegras Que respeten la dignidad de los demás Y al medio ambiente A lo que nos interesa Que nuestros alumnos No nada más sean buenos técnicos Sino también que sean buenos esposos Buenos hermanos Buenos hijos de familia Y que esto lo transmita A la siguiente generación Que sean competitivos En su campo profesional Aquí contamos afortunadamente Con unas instalaciones adecuadas Contamos con planes y programas De estudio actualizados Contamos con una planta docente A la altura de las exigencias De las circunstancias Desde luego contamos con una biblioteca amplia En lo que es derecho Y en lo que es contabilidad Y en lo que es administración Desde luego fomentando una cultura Emprendedora A través de la investigación Para el desarrollo social Pero con equidad Y con justicia Universidad Juan Luis Alarcón Funerales Carranza y Mendoza Se pone a sus órdenes Para esos momentos tan difíciles Contamos con todos los servicios Que le incluye Asesoría en trámites funerarios Servicio a las 24 horas Y traslados a toda la república Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales Ojeda número 5 Teléfono 622-3220 Y sucursal Los Arcos Teléfono 622-1095 Recuerde Excelente servicio En funerales Carranza y Mendoza Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia Siempre es un placer Amigos de la imagen Informativa de Taxco Saludar al contador Marco Antonio Sierra Martínez Mismo que En años anteriores Y actualmente Se viene preocupando Por fomentar El deporte En las diferentes disciplinas deportivas Desde pequeñitos Hasta adultos mayores La prueba está que Hace un mes Precisamente Quedó campeón Un equipo El cual apoyó él Y me refiero al Real Martelas Lo vamos a saludar Con mucho gusto Y que nos dé más detalles De sus acciones deportivas Marco es un placer saludarte Muchísimas gracias Hugo Jaime Pues solamente comentarte Que estamos muy contentos Porque logramos Apoyar al Real de Martelas En la categoría A y B Los dos fueron campeones Después de haber trabajado Tres años Y que afortunadamente Son gentes A las que hemos estado Nosotros procurando Ayudar constantemente Para que Los muchachos Se motiven Y no pierdan Los niños El interés Por el deporte Dentro de la fundación Nosotros estamos Realizando Tenemos un proyecto Muy interesante Que ya está registrado A nivel nacional Y que pensamos Que puede ser muy útil Para las expectativas Futuras En el caso Del ámbito municipal Y que promoverían El deporte Y sobre todo Ayudarían A diferentes A 46 variables Económicas Que son muy importantes Como hablaríamos De la educación Hablaríamos De lo que es El retraso En salud Y pues lógicamente El apoyar al deporte Que hay tanta gente Este Tan Qué te diré Tan apta Para cualquier tipo De disciplina Como el fútbol Como el básquetbol Como el voleibol Ya ves el caso De los niños triquis Que ahora tienen Están jugando En los Estados Unidos Y que pues bueno Nosotros podemos tener Ese mismo caso Y yo quisiera Invitar a la gente A que nos visitaran El Facebook Nos visitaran La fundación El Facebook En el Siempre por Taxco O en Marco Sierra Con el propósito De que se den cuenta De todo lo que estamos haciendo Y de todo lo que estamos Preparando Para que la gente Pues se dignifique En el sentido De su vida Tanto Este Deportiva Como espiritual Porque tú sabes Que el deporte Conlleva Para que tengas Una mente sana Y que en ese sentido Pues estaremos Nosotros apoyando En la medida De nuestras posibilidades Todo lo que venga Relacionado con el deporte Y cualquier otra De las variables Que te mencionaba Dentro de este proyecto Que es muy importante Y que ya Tres senadores De la república Conocen Y están interesados En que se pueda aplicar En el municipio De Taxco De Alarcón Marco Sabemos de la importancia De la febre nacional De La Plata Ya viene dentro De la misma Entra lo deportivo Entrevistamos En días pasados A un grupo Que practican El Taekwondo Y luego nos comentan Que ellos Han pedido Un apoyo Para la Copa Plata Que se otorga En el torneo Que se realiza En el colegio Miguel Ángel Marco Sierra ¿Estaría dispuesto A apoyar un poco A este grupo De Taekwondo Entrevistas? Si, como no Con muchísimo gusto De hecho Estamos abiertos Para que puedan visitarnos Para que en la fundación Nos visiten Y podamos nosotros Ver en que podemos servirles Para que ellos Se encuentren En mejores condiciones Y se encuentren Lógicamente En posibilidad De premiar al ganador Algo más Marco ¿Quieres ayudar? Pues agradecerte Estamos trabajando En la fundación Quisiera aprovechar Ya yo sé Que tu programa Es deportivo Pero dentro De la fundación Te quiero comentar Que iniciamos Ya el programa De desgrane De lo que es La mazorca En las 82 comunidades Que integran El municipio Y es un programa Totalmente gratuito Hemos hecho Hemos desgranado 3 mil toneladas De maíz Durante los últimos Tres años Y este año No será la excepción Para ayudar A nuestros hermanos Campesinos Que se encuentran En una situación Económica Pues lamentable Muy amable Marco Gracias Para servirte Las palabras de Marco Sierra Amigos de la imagen Informativa de Taxco Y con esta bella panorama Vamos a regresar Cámaras y micrófonos Hasta los estudios Y tenemos una noticia más Que fue publicada Por diario 21 Dictan a Abarca Segundo auto De formal prisión El juzgado quinto De distrito En materia de procesos Penales Dictó auto De formal prisión Por la comisión De cuatro delitos graves Una acusación De homicidio Dos de secuestro Y por delincuencia Organizada Contra el expresidente Municipal de Iguala José Luis Abarca Velásquez Este juicio Se suma Al que ya se le sigue En el fuero común Por el delito De homicidio En contra De seis personas El consejo De la judicatura Federal Dio a conocer Que el juzgado Quinto De procesos Penales Federales Del estado De México Con sede En Toluca En auxilio Del juzgado Primero De procesos Penales En el estado De Tamaulipas Con sede En Matamoros Dentro de la Causa Penal 100 Diagonal 2014 Dictó Auto de formal Prisión En contra De José Luis Abarca Velásquez En este nuevo juicio Se le procesará Por delincuencia Organizada Por la comisión De delitos Contra la salud Y secuestro Asimismo Por un caso De privación Ilegal De la libertad En contra De tres Integrantes De la Organización Civil Unidad Popular Arturo Hernández Cardona Ángel Román Ramírez Y Rafael Banderas Román Este juzgado También lo procesará Como presunto Responsable Del secuestro De Nicolás Mendoza Villa Héctor Arroyo Delgado Efraín Amates Luna Y Dante Cervantes Delgado También Integrantes De la Organización Unidad Popular La acusación De homicidio Es En agravio De quien En vida Respondió Al nombre De Justino Carvajal Salgado Exíndico De igual José Luis Abarca Se encuentra Preso En el Centro Federal De Readaptación Social Número Uno En el Municipio De Almoloya De Juárez En el Estado De México Y actualmente La Procuraduría General De la República Lo Investiga Y considera Autor Material De la Desaparición De 43 Estudiantes De la Normal De Ayotzinapa El pasado 26 de Septiembre En hechos Ocurridos En la Ciudad De Iguala El gobierno De Taxco Apoyó Al barrio De Montaña De Plata Con la Construcción Del Drenaje Andador Con 696 M2 Beneficiando A más De 400 Habitantes El presidente Hizo Las escaleras Compromiso Cumplido Taxco Gobierno Que Cumple Para los Que Ríen Para los Que Lloran Para los Que Inventan Para los Que Sueñan Para los Que Se Esfuerzan Para los Que Trabajan Para los Que Estudian Para los Que Bailan Para los Que Cantan Para los Triunfadores Para los Que Se Enamoran Para la Familia Soy Elisa García Ortiz Hasta aquí Hemos llegado Con la Información De este Día Le deseo Una Gran Semana Que Tenga Bendiciones Éxito Y Mucha Salud Hasta La Próxima Lloran El Board Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.